¿Qué es el delito de homicidio en contra de las mujeres? ¿Qué es el delito de homicidio en contra de las mujeres? El delito de homicidio en contra de las mujeres cometidos el año pasado en el estado de Jalisco tiene tintes de haber sido un feminicidio. Esto es muy delicado porque tenemos un registro de 381 lesiones mensuales que son denunciadas ante Fiscalía General del Estado con razón de los delitos que se cometen en contra de las mujeres. Pero no olvidemos que el 93% de los delitos no se denuncian. Entonces tenemos más de 3.000 hechos violentos en contra de las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. Eso le está dando la atención adecuada. Si minimizamos y revictimizamos a las mujeres diciendo que están vinculados con el crimen organizado, como salió y lo dijo el Ejecutivo, desgraciadamente diciendo que las personas que habían fallecido habían sido por motivos de estar vinculados con temas del crimen organizado, pues estamos trayendo una revictimización de los mismos. Se les ha olvidado la ley general de víctimas, se les ha olvidado la aplicación de los derechos a favor de las víctimas y los delincuentes con una impunidad del 99.6% están gozando de la impunidad que está dando todo el país. Jalisco sí está muy golpeado, sí existe un gran nivel de impunidad, eso nos dejó el anterior gobierno, se está intentando revaluar toda esta situación. Pero según un estudio de la UDG nos dice que para que se puedan resolver los homicidios, incluyendo los feminicidios, del 2010 al 2018, le llevaría cerca de 70 años, cosa donde ya estaría prescrito el delito obviamente. Entonces tenemos que poner mucha atención para seguir atendiendo a las mujeres, para atender los delitos de homicidio por razón de género en contra de las mismas y no revictimizarlas. Estamos apoyando desde el Grupo México SOS Capítulo Jalisco para que estas cosas dejen de suceder. Muchísimas gracias.